¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video. Hoy es sábado, por lo cual es día de síndrome, y en el día de la fecha vamos a estar haciendo el síndrome John Guidetti. Jugadores que no sabía que fueron nominados al Golden Boy. Para el que no sepa, una breve introducción, el Golden Boy es el premio que se otorga, equivalente a lo que sería el Balón de Oro, pero para jugadores jóvenes, menos de 21 años. Bueno, vamos a estar repasando jugadores que fueron candidatos a este premio hace 5, 10 años, y que la realidad es que hoy en día no han cumplido las promesas que quizás aparentaban cuando eran tan jóvenes. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta que hay un montón, que se suscriban al canal activando la campanita, más del 60% de los que ven los videos no están suscriptos, que también tienen en la descripción todos los links, tanto a mis redes sociales como también a mis canales secundarios, y que ahora sí arrancamos con el síndrome. Como digo siempre, si el síndrome se llama John Guidetti, obviamente vamos a comenzar hablando de él. Delantero sueco, que de joven tuvo cierto reconocimiento, él arranca jugando en su país, en el año 2008 lo compra el Manchester City, en una especie de inicio de ese proyecto que estaban comenzando a hacer. La realidad es que en el City, en el equipo titular, no tuvo prácticamente nada de rodaje, sin embargo, tuvo 7 años dentro de lo que era el contrato del Manchester City. En el medio de eso lo prestaron un montón de veces, nuevamente a Suecia, pasó por el Burnley, pasó por el Feyenoord, donde le fue muy bien a la temporada 2011-2012, 23 partidos marcando 20 goles, justamente en esa temporada, en la 2012, lo nominan al Golden Boy, finalmente no se queda con el premio, pero era uno de los grandes candidatos, para que se hagan una idea, en ese momento tenía 20 años, era un jugador muy joven, pero la realidad es que la suerte, y la verdad que la carrera de John Guidetti, nunca terminó de despegar. Pasó por el Stoke City, pasó por el Celtic, donde le fue bien también en Escocia, 35 partidos, 15 goles. Llegó al Celta de Vigo, una vez que terminó ya su contrato con el Manchester City, estuvo 3 temporadas en el club español, pasó por el Alavés, nuevamente lo compraron, en este caso en el equipo español, pasó por el Hannover 96 del fútbol alemán, y actualmente ha regresado al Alavés, ya tiene 29 años, y la realidad es que, para serles honestos, creo que lo más reconocido que ha hecho John Guidetti, es una gran canción que le hicieron, que la verdad que en su momento la pegó bastante. Siguiendo también esta temática de jugadores que estaban en los nominados del Golden Boy, pero que después no terminaron de tener grandes temporadas, vamos a pasar ahora a hablar acerca de un delantero italiano, que por el año 2009 fue nominado al Golden Boy, y que después no tuvo tampoco una gran carrera, que es el caso de Alberto Paloski. Delantero surgido en el Milan, que a nivel tanto sub-17 hasta sub-21, era habitué de la selección italiana, que lo mandaron a la Alparma, porque no tenía muchas posibilidades en el Milan, luego lo recompraron, lo cedieron al Genoa. A partir de la temporada 2011-2012, llegó al Kielo Verona, que es el equipo en el cual más destacó en el fútbol italiano, más de 150 partidos, cerca de 46 goles, pasó por el Swansea, del fútbol de la Premier, apenas 10 partidos y 2 goles, volvió a Italia para jugar en el SPAL, el recién ascendido, jugó un par de temporadas, tampoco marcó muchos goles, tuvo un breve paso a préstamo por el Cagliari, y actualmente ya con 31 años, en la temporada 21-22, se encuentra jugando en el Siena de la Serie C. Nos vamos ahora a hablar acerca de un defensor argentino, para no hablar solamente de delanteros, vamos a hablar acerca de Ezequiel Muñoz, jugador que comenzó su carrera en Boca Juniors, obviamente uno de los equipos más grandes de ese país, dos temporadas de la 2008-2010, le fue bien, era un jugador que era una promesa dentro de lo que era el equipo de la Ribera, lo termina comprando el Palermo italiano, juega cuatro temporadas ahí, llega en el año 2010, juega hasta el 2014, en el año 2010 justamente es nominado al Golden Boy, tampoco lo termina ganando, en total en el Palermo en las cuatro temporadas juega 142 partidos, marca 7 goles, luego tuvo un breve paso por la Sampdoria, apenas 4 partidos, llegó al lleno a donde jugó dos temporadas, jugó también un tiempo en el Leganés de España, y finalmente terminó regresando al fútbol argentino. Primero pasó por la Nus, 29 partidos ahí marcando un gol, luego tuvo una lesión importante, y actualmente se encuentra jugando en Independiente de Avellaneda, un jugador que como les digo en Argentina pintaba para ser un gran defensor, inclusive con mucha proyección, que arrancó muy bien en el Palermo, pero que después no pudo sostener su rendimiento en el fútbol italiano, y finalmente terminó cayendo. Otro jugador que también del fútbol italiano pintaba para mucho más de lo que terminó siendo, pero lamentablemente no pudo mantener el rendimiento, es el caso del nigeriano Joel Ovi. Volante, que arrancó su carrera en el Inter, que pasó durante bastantes temporadas jugando en el Primavera, el segundo equipo, luego ascendió al primer equipo, tuvo algunas primeras temporadas interesantes entre el año 2010 y el 2013, en el 2011 lo terminan nominando al Golden Boy, no lo termina ganando, pero también estuvo dentro de los tornados, son siempre 40, así que hay muchas opciones dentro de los jugadores, lo terminan mandando un tiempo a préstamo al Parma, luego regresa al Inter, no tiene mucha continuidad, pasó por el Torino, donde jugó entre el año 2015 y 2018, luego también tuvo un paso por el Kievo Verona, también pasó por la Superliga Turca, donde apenas jugó dos partidos, en el Alani Sports, el equipo donde más jugó fue justamente el Kievo Verona, cerca de 72 partidos, marcando seis goles, y actualmente ya con 30 años, se encuentra jugando en la Serie A todavía, en el Salernitana, el equipo que acaba de ascender, y que obviamente está lejos de los flashes, que pudo haber tenido en un equipo como el Inter de Milán. Otro caso también, ahora hablando de un jugador sudamericano, que tuvo un muy buen comienzo en su carrera, que inclusive lo termina comprando un equipo también del fútbol italiano, pero que después no se pudo asentar en ningún lado, es el caso de Brian Pelea. Futurista colombiano, que debuta en Deportivo Cali en el año 2011, juega hasta el 2013, 41 partidos, marcando nueve goles, ya les voy adelantando que en este equipo fue donde más jugó en su carrera, así que imagínense cuánto lugar tuvo a lo largo después de la misma en distintos equipos. En el año 2013 lo compra la Lazio, cerca de dos millones y medio de euros, lo nominan al Golden Boy, no lo gana, pero lo nominan. En la Lazio no arranca mal, juega 33 partidos, marca cinco goles, luego termina perdiendo su lugar, lo envían a préstamo al Perugia de la Serie B, luego también pasó por el fútbol francés por el Troyes, en ninguno de estos equipos, también pasó por la segunda división de España jugando en el Lugo, en ninguno de estos equipos logra asentarse, no llega a jugar ni siquiera 20 partidos, termina regresando a Sudamérica para jugar en Independiente de Santa Fe, no tiene mucho lugar, apenas juega un puñado de partidos, pasó también por Temperley de Argentina, jugando en el ascenso del fútbol de este país, y finalmente en la actualidad, ya con 28 años y lejos de ser una promesa, se encuentra jugando en el Palm Beach Stars, un equipo que actualmente se encuentra en lo que es las divisiones menores del fútbol de Estados Unidos. Saliendo un poco del fútbol italiano, vamos a hablar ahora acerca de un jugador que también pintaba para muchísimo más, era un gran proyecto que tenía uno de los equipos, y una de las canteras más interesantes del mundo, como es la del Bayern Múnich, pero que la realidad es que no tuvo continuidad ahí, y una vez que se fue, tampoco se pudo asentar en ningún equipo, que es el caso del volante y el Luka Gaudino. Jugador que debutó, o que fue ascendido el primer equipo del Bayern, por Pep Guardiola en la temporada 2014-2015, en esa temporada juega 11 partidos, no marca ningún gol, igualmente le alcanza en el año 2014 con eso para ser nominado al Golden Boy, finalmente no lo termina ganando. Después de esa temporada se termina yendo al St. Galen del fútbol de Suiza, juega dos temporadas ahí, 35 partidos y no marca ningún gol. Pasa por el Kievo Verona, 3 partidos y no marca ningún gol. Llegó al Young Boys de Suiza, un equipo importante de esa liga, tiene cierta continuidad, estuvo 3 años, 79 partidos, marcando 6 goles, y desde esta última temporada, con 24 años, sigue siendo un jugador muy joven. Tengamos en cuenta que lo nominaron en el 2014, tendría 17 años. Bueno, hoy con 24, se encuentra jugando en el SD Sandhausen, de la segunda división del fútbol alemán. Y por último, para cerrar, y claramente hay millones de casos, que seguramente más adelante, si veo que les gusta el video, se puede hacer una segunda parte, pero bueno, para cerrar y tampoco hacerlo tan largo, vamos a hablar de un jugador que fue nominado en el año 2016, un croata, que su nombre es Ante Korich. Un jugador que yo recuerdo, que se hablaba muy bien de él, que se formó en la cantera del Red Bull Salzburgo de Austria, que en el año 2014, lo compra el Dinamo Zagreb, el equipo más importante de su país. Estuvo cuatro temporadas ahí, siendo muy joven, teniendo mucha continuidad, 143 partidos, 23 goles, 24 asistencias. Como les digo, en el medio lo nominan al balón, al perdón, al Golden Boy, en el año 2016. En el año 2018, lo compra la Roma, paga 6 millones de euros por su pase. Solamente jugó dos partidos, con el conjunto de la capital italiana. A partir de ahí comenzaron muchas sesiones, primero por el Almería de la segunda división de España, luego por el fútbol holandés. Llegó inclusive a jugar en el Olimpija del fútbol de Eslovenia. La verdad es que no tuvo lugar, y apenas jugó partidos en estos equipos donde lo cedieron. Terminó volviendo a la Roma, y viendo que no iba a tener mucho lugar, finalmente lo terminaron transfiriendo al equipo que actualmente juega, que es el Zurich de la primera división de Suiza. Tiene 24 años, es un jugador joven todavía, pero la realidad es que los años en los cuales se creía que era una promesa, se terminaron yendo y no se pudo asentar en ningún equipo. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que me parecía un tema interesante. Hay muchísimos casos más, déjenlos en los comentarios si alguno recuerdan. De jugadores, porque como además la lista es tan larga, son 40 nominados al Golden Boy. Hay muchísimos jugadores que los terminan nominando, pero realmente no son una certeza de que van a terminar triunfando en el fútbol, como quizás otros casos que es mucho más evidente. Pero bueno, si quieren una segunda parte, también dejen su me gusta y pónganlo en los comentarios. Nada más para decir, les mando un saludo grande y nos vemos mañana en otro video.